Aprendo en Casa Bienvenidas y bienvenidos a la experiencia de aprendizaje 5. Tomamos decisiones sobre el uso del agua. Pero te brindamos algunas recomendaciones. Para alcanzar los aprendizajes propuestos, desarrollarás las siguientes actividades. Actividad 1. Realizamos interpretaciones y conclusiones. Actividad 2. Estimamos y tomamos decisiones. ¿Qué encontrarás? Encontrarás dos actividades y cada una tendrá dos retos por resolver. Deberás resolver los retos según el orden en que se proponga, pues la comprensión del primero te ayudará a resolver el segundo. Al finalizar cada actividad, tendrás la oportunidad de trabajar otras actividades que enriquecerán tus aprendizajes, como las planteadas en tu cuaderno de trabajo de matemática y en los videos y las actividades de práctica propuestas en Conecta Ideas y Khan Academy. ¡Sigue mate aprendiendo! Actividad 1. Realizamos interpretaciones y conclusiones. Para iniciar esta actividad, te invitamos a conocer qué aprenderás y tendrás en cuenta para lograrlo. En esta actividad, aprenderás a interpretar gráficos estadísticos y elaborar conclusiones sobre el consumo de agua en las actividades domésticas de las familias de Carguaricra. Necesitarás tener un lápiz a la mano, un cuaderno u hojas de reuso, lápiz, borrador, colores, entre otros, para el desarrollo de tus actividades. Mejora tu comprensión con las actividades interesantes de tu cuaderno de trabajo de matemática. Y videos y actividades Conecta Ideas y Khan Academy. ¡Hola, amiguitas y amiguitos! Ya se habrán dado cuenta de lo importante y necesario que es un recurso como el agua, ¿verdad? Hoy quiero contarles que, en nuestro país y también en el mundo, aún existen lugares en que las familias no cuentan con servicio de agua potable en sus casas. Por ello, deben comprar este recurso a camiones cisternas. Como saben, las tiendas venden el agua en botellas de diferentes cantidades. Medio litro, un litro, dos litros, en bidones o en otras cantidades. Los camiones cisternas venden el agua por cilindros y cada cilindro contiene una cantidad aproximada de un metro cúbico de agua. Para que tengan una idea de cuántos metros cúbicos contiene un cilindro, les comento que un metro cúbico de agua equivale a mil litros de agua. Es decir, como si tuvieran mil botellas de un litro de agua. Responde las siguientes interrogantes en los recuadros de texto. Luego, toma una foto a tus respuestas y haz una captura de pantalla para que las guardes en tu portafolio y, posteriormente, las envíes a tu profesora o profesor. En tu cuaderno o en una hoja de reuso, anota dos preguntas con las que consideras se recogieron estos datos. Completa La etiqueta que está en el eje horizontal o eje X, llamado uso doméstico del agua por actividad, y la etiqueta que está en el eje Y, llamado, se conocen como variables. ¿Por qué crees que las cantidades de agua son diferentes? ¿Las familias entrevistadas, en qué gastan mayormente el agua? Observa el gráfico de barras que se presenta y responde. ¿Cuál es el título de la gráfica? Muy bien. Se trata del uso doméstico del agua potable, de las familias que no tienen este recurso en sus domicilios. En el eje horizontal se presentan datos sobre actividades como aseo personal, cocinar, inodoro o baño, lavado de ropa. ¿A qué se refieren estas actividades? Si pensaste que se refieren a los diversos usos del agua, vas por buen camino. En el eje vertical se observan los números 0, 5, 10 y 15, que indican la cantidad de agua que se emplea en cada actividad. Por ejemplo, para el aseo personal, por lo general, las familias emplean aproximadamente 4 metros cúbicos de agua. Es decir, 4,000 litros en un mes. Lee atentamente las preguntas y escribe tus respuestas. Hoy Mataprendiendo te divierte con los retos 1 y 2. A partir de la historia presentada, tenemos un primer reto para ti. ¿De qué depende la cantidad de agua que emplea cada familia? Llegó el momento de practicar lo aprendido. Manos a la obra. Observa la tabla y el gráfico de barras simple sobre los datos brindados por las 25 familias que cuentan con agua potable en su domicilio. Luego, haz clic en el botón Ver preguntas y respóndelas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Responde y completa en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Cuáles son las variables? ¿Cómo te das cuenta de ello? Las actividades de aseo personal, cocinar y son aquellas en las que se hace uso doméstico del agua. ¿En qué otras actividades usas el agua? ¿Qué interpretación puedes hacer del gráfico de barras simples? ¿En qué utilizan mayormente el agua las familias entrevistadas? Sigamos con el reto 2. ¿De qué manera podemos comunicar mejor y comparar los dos conjuntos de datos en una sola gráfica? Complétala. Al observar la tabla, te darás cuenta de que hay dos columnas. ¿En qué se parecen los datos de las columnas y en qué se diferencian? Ahora, representa los datos de la tabla en un gráfico de barras dobles. Presta atención. Grafica con un color las barras que representan a las familias que no cuentan con el agua potable en sus casas y con otro color las que representan a las familias que sí cuentan con este recurso en sus casas. Responde las siguientes interrogantes en los recuadros de texto. Luego, toma una foto a tus respuestas o haz una captura de pantalla para que las guardes en tu portafolio y, posteriormente, las envías a tu profesora o profesor. ¿Cómo se llama la gráfica que has completado? ¿Por qué se llama así? Escribe al menos dos interpretaciones. Con base en esta información, el alcalde del distrito debe tomar decisiones. ¿Qué le aconsejarías? ¿A qué conclusión puedes llegar? Para tu explicación, considera la información y los datos. Importante. La moda es el valor con mayor frecuencia absoluta. El gráfico de barras dobles sirve para comparar dos o más conjuntos de datos o valores. Piensa y reflexiona. ¿En qué actividades de tu vida diaria consideras que sería útil el conocimiento que has aprendido hoy sobre el gráfico de barras y la moda? ¡Felicidades! ¡Buen trabajo! Organiza tu tiempo para que puedas desarrollar las siguientes actividades que te permitirán seguir aprendiendo mediante diversos recursos interesantes como videos y aplicaciones, situaciones que implican el uso de tablas y gráficas. Revisa el procedimiento que realizaste y evalúa tus aprendizajes. Pulse el botón según consideres tus logros. ¡Hemos llegado al final de la primera actividad! ¡Sigamos aprendiendo con la segunda actividad! ¡Sí! ¡Continuemos! Continuemos con la actividad 2. Estimamos y tomamos decisiones. Para iniciar esta actividad, te invitamos a conocer qué aprenderás y qué tendrás en cuenta para lograrlo. A emplear procedimientos operatorios con cantidades referidas al consumo del agua para estimar el pago, así también a tomar decisiones y plantear recomendaciones para el buen uso del agua y explicarlas con sustento matemático. Necesitarás tener un lápiz a la mano, un cuaderno u hojas de reuso. Lápiz, borrador, colores, entre otros, para el desarrollo de tus actividades. Mejora tu comprensión con las actividades interesantes de tu cuaderno de trabajo de matemática. En el distrito de Carguaricra, la familia Gómez que fue entrevistada no tiene agua potable en su domicilio. Por ello, debe comprar el agua en un camión cisterna a 15 soles el metro cúbico. Mientras que la familia Suárez, que también fue entrevistada, sí tiene el servicio de agua potable en su domicilio y paga 3 soles el metro cúbico a la entidad que la provee. Recuerda la tabla que muestra el consumo de agua en un mes de las familias que no tienen agua potable en su domicilio. Te proponemos el reto 1. ¿Qué explicación puedes dar después de comparar el consumo y los costos mensuales que cada familia paga por el agua? La familia Gómez compra el agua por cilindros. ¿Cuánto paga por un cilindro de agua? Tengamos en cuenta los siguientes pasos. Observa que en la tabla encontrarás la cantidad de agua que utilizan las familias en cada una de las actividades y el cálculo del costo de agua. Por ejemplo, son 4 metros cúbicos de agua que emplean en el aseo personal. Cada metro cúbico tiene un costo de 15 soles. Entonces, el costo total sería 4 por 15 igual 60 soles. De esta manera, puedes calcular los demás costos. También puedes emplear otra estrategia como se muestra en la tabla. A. Por dato, un metro cúbico de agua se paga 15 soles. Un metro cúbico es igual a 15 soles. B. Teniendo en cuenta los datos de C y D, podemos decir 5 cilindros de agua son iguales a 15 soles. O 15 soles es el costo de 5 cilindros de agua. C. Ahora dividimos. 15 entre 5 es igual a 3. Esto quiere decir que un cilindro de agua cuesta 3 soles. Después de resolver el reto 1, te invito a descargar las preguntas que hemos preparado para ti. Ahora resolvamos el reto 2. ¿Cuál es la estimación del gasto según la actividad doméstica por litros y baldecitos durante un mes? Hagamos la estimación del gasto que realiza la familia Gómez según la actividad doméstica por litros y baldecitos durante un mes. Luego, completa la siguiente tabla. Te doy una pista. Observa que, en la tabla, para hallar el equivalente en litros, por cada actividad solo debes multiplicar por mil. Por ello, se ha obtenido 4 por mil es igual a 4 mil. El siguiente sería 9 por mil es igual a 9 mil. Léeme. Escribe tu respuesta a la pregunta del reto. ¿Cuál es la estimación del gasto según su actividad doméstica por litros y baldecitos por un mes? Organiza tu tiempo en estas semanas para que puedas desarrollar las actividades que te permitan seguir aprendiendo con recursos diversos e interesantes que te ayudarán a comprender mejor las nociones aprendidas a través de las aplicaciones o en otras situaciones con uso de tablas y gráficas. Y también a través de los videos demostrativos y de aplicación de lo aprendido. Piensa y reflexiona ¿en qué actividades se aplican más las operaciones básicas, los múltiplos y divisores? ¡Hemos llegado al final de la actividad! ¡Felicidades! Sí, cumpliste todos los dos retos. ¡Hasta la próxima!